Marcelo Tinelli continúa en la preparación de lo que será no solo su regreso a la televisión, sino también la vuelta del «Bailando» y su debut en la pantalla de América TV. Por este motivo, el empresario y su producción están en la búsqueda de las figuras del medio que pisarán la pista. Ángel de Brito en su ciclo de espectáculo, Lam, fue el encargado de dar a conocer la lista de las celebridades confirmadas. El animador del Canal del Cubo, a modo de enigmático, reveló, primero, arranca en polémica en el bar y después se suma al «Bailando un ex concursante de gran hermano», en referencia a Alfa. El mediático se une así a sus otros compañeros, Tomás Holder, Cotty Romero y Alexis el Conejo Quiroga. Luego, Janina Latorre agregó, «Es extremadamente bella, camina que parece profesional y altísima». En ese marco, se escuchó decir aplaudo a la producción que nos trae gente nueva para verla en la tele, acotó Ángel de Brito. En este caso, se trata de Anabel Sánchez, la modelo de 18 años que subió a las redes sociales el vídeo de un casting para salir en la revista Vogue y se hizo viral. El periodista especialista en espectáculo continuó, «Cami Ongs tenía que estar, se ve que la carga horaria ahora le da y puede venir». Coqui Ramírez, Kenny Palacios, Julia Castro, la hija de Momi Yardina, y Cande Tinelli son otras de las figuras que estarán en el reality show. Por su parte, Lourdes Sánchez también fue confirmada, pero por el momento no encuentra un bailarín de su nivel, según informó Ángel. «No quiere que baile solo reggaetón, porque ahora la mayoría bailan esos ritmos. Ella quería a Yonil Azarte», señaló de Brito. Marisa Valli es una de las famosas que Marcelo Tinelli quiere tener entre sus filas, aunque aún la panelista no aseguró su presencia. En «Lamb», Ángel de Brito y su equipo dieron a conocer algunos nombres de las celebridades que fueron convocadas por Marcelo Tinelli para ser parte del «Bailando». El conductor leyó en el aire la lista, pero lo hizo a través de pistas para que sus panelistas y el público adivinen. En medio del juego, Janina Latorre lanzó un llamativo juramento que provocó una inesperada reacción en el animador de América TV. El jurado del «Bailando» expresó, «Acá hay historia, una historia de vida». Primer hervor, joven. La columnista exclamó, «Ya lo sé, Madame un nombre», pidió el periodista, «No sé el nombre, pero te voy a escribir», acotó la angelita. «¿Yanina, adentro?», «Seguro que Marcelo Tinelli te dijo», cuestionó el profesional. «No, te lo juro porque se mueran Lola y Dieguito», respondió Janina. «Apáguenle el micrófono. Estás apagada por la bestialidad que dijiste», reaccionó Ángel. «Apáguenle el micrófono. Estás apagada por la bestialidad que dijiste». «Apáguenle el micrófono. Estás apagada por la bestialidad que dijiste». «Únger el micrófono. Estás apagada por la bestialidad que dijiste».